Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este suplemento. Hola, amantes de la salud. Hoy les hablaré sobre un suplemento increíble, la espirulina. Descubriremos todo lo que necesitan saber sobre cómo y cuándo usarla. Primero, ¿qué es la espirulina? Es una alga azul verdosa repleta de nutrientes, como proteínas, vitaminas del grupo B, hierro y antioxidantes. Es perfecta para quienes buscan un impulso natural para su salud. ¿Y para qué sirve? La espirulina puede ayudarnos en muchos aspectos. Fortalece el sistema inmunológico, reduce la inflamación e incluso puede ayudar a controlar el colesterol. Algunos estudios sugieren que también mejora la salud cardiovascular y aumenta la energía. Genial para deportistas y personas activas. Entonces, ¿cómo funciona su magia? La espirulina actúa como un poderoso antioxidante. Nos ayuda a combatir los radicales libres en nuestro cuerpo y reduce el estrés oxidativo. Esto puede mejorar la salud de nuestras células y, por lo tanto, nuestra salud general. Ahora, hablemos de la dosis. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Para empezar, se recomienda una dosis inicial de 1 a 3 gramos por día. Con el tiempo, puedes aumentar la cantidad hasta 5 gramos diarios, dependiendo de cómo te sientas y las recomendaciones de tu médico. Puedes tomarla en polvo, tabletas o cápsulas. Mézclala en tus batidos, jugos o simplemente con agua. Pero, como con todo, hay que ser precavidos. Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios como náuseas, dolor o molestias digestivas. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Es importante comenzar con una dosis baja y ver cómo reacciona tu cuerpo. Y, por supuesto, siempre consulta con tu médico antes de iniciar cualquier suplemento nuevo. En resumen, la espirulina es un suplemento potente y versátil. Puede ofrecer muchos beneficios para la salud, pero es esencial usarla de manera responsable. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.